Mi nombre es Alberto Rao Cubín, trabajo en el distrito de Changái, en una financiera voraz. Son las 2.30 de la mañana, esa hora o ese punto sin retorno, ese punto ciego, donde de repente el trabajo te absorbe y no te permite, como si el tiempo fuera una especie de cárcel y no tuvieras tiempo para ti mismo o para pensar. Los especialistas mencionan un trastorno del sueño, llamado dicho en inglés, Revenge Bedtime Procrastination, que es la venganza, una suerte de venganza del sueño para tratar de recuperar tu tiempo libre. Comentan estos mismos especialistas, expertos en lo que denominan algunas especies de clínicas que están ubicadas en colonias muy gentrificadas, que este trastorno del sueño no es adecuado, pero surge a partir de esta necesidad de la hiperproductividad, la falta de tiempo donde los individuos no son dueños de su tiempo y que no tienen tiempo para sí mismos. Comentan gente del distrito de Shanghái que no tienen tiempo para... Muchos utilizan este tiempo libre en las madrugadas, como lo es ahora, que son las 2.47 de la mañana, que utilizan este tiempo en las madrugadas para leer aquellas lecturas que no les son posible leer en el día, para estudiar en línea, para dibujar, incluso, ¿por qué no?, para ver las estrellas, salir sin ver las estrellas, como aquel antiguo, hablando de la cultura china, como aquel poema antiguo chino llamado El Calibrador de Estrellas, un insomnio meandertal, un insomnio primitivo que te haga conocer la poesía, un insomnio que te haga salirte de la rueda del hámster más allá de la producción y el consumo, un insomnio que vaya más allá del Black Friday, un insomnio como un trastorno oculto que nos dejó la pandemia, como un rastro, como una cicatriz, como tantas cicatrices que nos dejó, porque estamos en medio de una máquina, una máquina voraz que nos pide no detenernos, que nos podemos estar desmoronando, pero tenemos que seguir siendo productivos. Uno de mis primeros trabajos fue ser alimentador de máquina, en una caja de, en una empresa donde vendían cajas, la máquina no debía detenerse nunca, esa máquina era o es la metáfora del capitalismo, la máquina no debe detenerse, debe seguir produciendo, una máquina incesante donde tienen que salir, esas cajas que nos van a colocar a cada uno de nosotros para ser vendidos, comprados, o donde vamos a ser seres de producción, seres de una línea de producción. Esa máquina acelera, una especie de Sisyphos de la existencia, un insomnio que te haga ver eso, un insomnio que te haga pensar en ti mismo, es el origen de este trastorno. Un insomnio que te haga meditar, e ir cayendo poco a poco, en un dormir profundo, donde no hay formas, ni tramas, un reo intentando escapar de la alcatraz de esa prisión, de esa prisión que nos imponen y que a veces es invisible, ese alcatraz invisible, ir poco a poco cayendo en un sueño, en un sueño profundo, suena la alarma.